Hola, después de tanto tiempo He estado como media hora configurando la grabación porque no me acordaba de cómo se hacía Y aquí no sé qué hacer porque madre mía estoy en la ruina Esto va bajando No sé por qué nos mueven todo esto Pues voy a poner a que exporten más arcilla porque... Ah no, no se puede exportar No, importar no No sé No sé qué hacer Quiero exportar más para exportar Ah, exportar más para vender más Pero... Y la piedra caliza La piedra caliza hace falta realmente ya, ¿no, verdad? Pues voy a exportar Yo qué sé Mucho Todo lo que se pueda ¿Y cuánto era la población? De 4.000 A ver si se estabiliza un poco la economía Antes de empezar a crecer la ciudad Porque si no va a ser Un desajuste No sé No sé No sé No sé No sé Un granero Pero mira, este está vacío Este está lleno ¿Aquí no hay granero? ¿Dónde están los graneros? Debe haber solo un granero Aquí otro granero No sé si es el mismo de antes Están vacíos los dos Para que voy a poner más granero ¿Cómo va el nivel de alimentación? A ver si me acuerdo De cómo era todo esto Porque, madre mía Es casa de empleados Consumimos mucho más que producimos Falta de vivienda Ay, no sé si poner más casa No sé No sé No sé si Que venga esta gente Me solucionará El problema de la pobreza Al llenarse los empleos Pero las viviendas actuales Pueden alojar a mucha gente más No sé No sé si te ha paralizado esto ¿Por qué no llevan ladrillo? Aquí no hay ladrillo Aquí no hay ladrillo Aquí tampoco hay ladrillo ¿Qué pasa? ¿Que tienen que llevar los ladrillos Al almacén En vez de llevarlos Directamente a la mascada? Qué mal hecho está ¿Y si no hay hueco En los almacenes? Me imagino que se queda parada La construcción A ver ¿Aquí hay ladrillos? Aquí hay ladrillos ¿Y por qué no los lleváis para allá? Me pregunto yo Ladrillos No lo sé la verdad Aún no se ha colocado en su lugar Ninguna hilada La hilada actual Necesita Dos mil ladrillos Dos mil ladrillos Tras dar terminada No sé si hay ladrillo Se necesita caliza Provisiones funerarias 22 se necesitan A ver si es que hasta que no llene esto No lo puedo hacer Ay, hay dinero No se ha quedado No se ha quedado Pues excedentes Yo qué sé El telar Tengo algún telar ¿Y qué necesitaba un telar? Lino ¿Y caña? Fábrica de papiro De papiro O lino ¿Qué lino? ¿Cómo se mira ese telar? ¿Qué lino? Digo el telar ¿Qué lino? ¿Qué lino ha nacenado? No sé hablar Y aquí hay de Lima ¿Cien? Porque hasta que no los tenga todos no me deja a lo mejor No sé La verdad ¿Será que no me deja? ¿Cómo se conseguía la madera? Estoy exportando madera Importando Madre mía mi ordenador lo que le cuesta es grabar estas cosas y eso que el juego es antiguo Ni loca me puedo poner a grabar juegos modernos Aquí tengo arcilla para dar y regalar Estoy atascada No sé qué hacer No sé si es que hay que llenar esto primero No creo ¡Hombre! Menos mal En serio yo no sé si que el juego estaba bugueado o qué No sé por qué no avanzaba eso No sé si es que a lo mejor faltaba gente Voy a ver si me estoy quietecita un rato Es que aquí hay un montón de gente que está viniendo parece Y ya parece que los almacenes se están vaciando un poquigo Arenisca No puedo hacer nada con esa arenisca Que no me está sirviendo de nada ¿Para qué se necesita la arenisca? ¿Se necesita arenisca para algo? Porque si no se necesita la arenisca Pues quito eso Que me está ocupando almacén y puestos de trabajo Arcilla y paja ¿Para qué se necesita la arenisca? Voy a ver si celebro algún festival Aunque no debería Porque tengo poco dinero Porque si no me van a destruir la ciudad Los dioses estos Ay, ¿dónde estaba la... La plaza de festivales? Espérate Aquí Osiris Bien, lo voy a quitar Y si luego Veo que me falta algo Lo pongo otra vez Porque es que yo no sé para qué sirve la arenisca Además de para llenarme los almacenes Y para quitarme puestos de trabajo Ay, ¿qué iba a hacer yo? Iba a hacer algo, pero no me acuerdo Aquí Sí, ya está Y... Buena Un saludo Lo malo de este juego es que es lento, 36, 25, 8%. Esta gente a la que le doy carne me podía dar madera, y las cosas que necesito para los templos esto, para las mastabas. No, 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 no. Ay, ya estoy aquí otra vez, que me han llamado por teléfono. Mira este que se está ahogando, ¿qué es que hace ahí? Así regaba, así, así, así regaba, así, así, así regaba que yo lo vi. Ay, no, no, parece que está echando semillas. No sé. Ay, está bajando el dinero. ¿No se puede exportar carne? Y no importar, no importar. Bueno, cuando toque, cogeré el lino y dejaré de exportarlo. Y así ya tendré suficiente. Digo yo, para la mastaba. Pero es que lo de los bloques... ¿Y la arenisca de verdad para qué me ha servido? Es que no sé si tengo que tener más de 62 para exportar tantos bloques superados. Ay, no sé. Voy a ponerle... Diez. ¿Qué diez sí tengo? Mortuorio. He atendido a mucha gente con agotamiento por exceso de trabajo. Esta ciudad necesita mano de obra. No sé si me conviene poner más casas, pero te voy a hacer caso. Para que no tengas agotamiento de trabajo. No. ¿Cuántos empleados faltan? Puff, 322. Pero mira el espacio que hay. No tienen excusa para no venir. No sé si... No sé si... Me voy a arriesgar a poner un almacén. Pero que solo sea de paja. Para que manden toda la paja ahí. Y quitarme el sitio de... Esto de almacenes. Eso ya lo he hecho más de una vez. Vaciar. 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 Hago todo lo que puedo para dar a la gente... Lo que quieren. Ay, no, espérate Que la paja ahora sí me sirve Bueno, pues da igual La paja ahora sí me sirve Porque era para las vacas y para el ladrillo Yo qué sé 26 Menos 26 ¡Ah! ¡Suscríbete! Que como no sé si son superados los 300 o... ...importar 300... ¡Ay! A ver cómo van los otros dioses... ...es encantado... Voy a celebrar un festival para que no me empiece a destruir todo... ...pero estoy en la ruina... ...a lo mejor no debería... Me encanta el arte del comercio... ...estoy deseando vender mis suministros... Tiene un límite esto... ...hasta cuántas veces me puedo quedar... ...hay números rojos porque siempre me acaban dando dinero... No voy a hacer más... ...después de todo... Arenisca... ¿Para qué servirá la arenisca? No sé Estoy viendo a ver si aquí hay algo que Para lo que valga la arenisca Porque es que no lo sé Bueno, por lo menos ahora A ver Faltan 352 empleados Y hay hueco para 270 O sea que si no vienen es porque no quieren 1600 ladrillos No sé si es que no van a descargar hasta que no tengan 1600 No sé No sé No sé Estoy listo. ¡Tarará! 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 ¡Bien! ¡Uh! ¡Vuelta más empleado! ¡Espero caben más! ¡Bien! ¿Cómo va el.money? ¡Bien! Va subiendo Creo Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Que no quiero que se quede un episodio muy largo Y ya, hasta el próximo ¡Suscríbete al canal!